Bien. Punto de impresión, ¿no? Voy a hacer más facilito. Con la capacidad con Bc y los puntos de impresión. Ya, gente. La maestra de la medición no lo ponga ni. No me pongan ni, no. Ponen f de x. A mí también me da cosita. Es que ya parece una derivada implícita. A ver. Concavidad. Concavidad y conversidad. Concavidad y conversidad. Los puntos de inspección es cuando la segunda derivada es cero. ¿Vale? Entonces, que igual a, así que sea la segunda derivada, que igual a la cero. Ya sea una raya. Y cuando f de x es mayor que cero, la función es concav. Perdón. Concav. Vamos, que se ríe. Porque luego con concav y conversa se montan unos follones. Y cuando es menor que cero es conversa. Yo lo aprendí haciendo esta vez. Lo aprendí al revés. Yo ya le llamo sonriente y triste. Ya está. Eso nadie lo puede escuchar. Bueno, es que aunque hay cultura que es al revés. Eso es. Entonces, hago la primera derivada. Vamos a seguir los mandamientos enormidos que no nos pegan. Y me queda 6x, la segunda derivada. ¿Vale? Es muy fácil. La igual a cero. Y me da una solución que es x igual a cero. Hago la rayita y hago la segunda derivada. En menos uno, por ejemplo. Y la segunda derivada en uno. Es obvio que esto me va a dar. 6 por menos uno, menos seis. Menor que cero. Y aquí. 6 por uno. 6. Menor que cero. Entonces aquí como hace menor que cero. Piste. ¿Vale? Vale. ¿Y esta es ahí? No. Hay que dibujarla también. Vale. Pero no te lo piden todavía. Me imagino que lo pedían hecha. No, adelante. Pues te piden que hagas la gráfica. Entonces tienen que sacar también los máximos y los mínimos. Pero para esa hay otras funciones más bonitas. Vale. Vale.